Música Som l'equilibrista que camina per damunt la corda, a Croàcia és el mortal, invertim la trajectòria. Aprenem a viure sense por a sortir de la gàbia, com l'ocella en llibertat, invertim la gravetat. Tu, ets la màgia, tu, sols, tu, immortal. Tu, tens la força, tu, sols, tu, ets gran. Música Pues, sendra y or, para nosotros es un poco la forma en que tratamos de abordar nuestra vida, es un poco los contrastes, ¿no? La sendra, ceniza, en castellano, sería como el eslamón más próximo a la muerte, ¿no? Después de un incendio, lo que queda es la ceniza, de lo que había antes, ¿no? Y de esa ceniza, de esa muerte, ¿no? Pues, cómo siempre transmitir que se puede renacer, ¿no? Y ahí hacemos una alegoría a la figura del ave fénix, ¿no? Cómo despierta inmortal, eterno, de entre las cenizas, inmortal y eterno, como pensamos también, como las ideas, como nuestros actos, como nuestra música, lo que intentaríamos, ¿no? Pues, bueno, la diferencia es que somos un poco más ahí viejos, ¿no? Bueno, hay más curro, ¿no? Hemos estado desde que salió Nomades, hasta ahora hemos estado, pues, dos años, casi que día a día, ¿no? Estamos ahí con este disco, ¿no? Y la diferencia es un poco, pues, que durante esos años, ¿no? Sabes tocar mejor, ¿no? Y entonces escuchas grupos nuevos, ¿no? Tienes ideas nuevas y la verdad es que es como una, no sé, evolución, ¿no? De lo que es el grupo. Y, no sé, más que nada es eso, ¿no? Uno y... Sí, es. Lo otro. Es más, hemos dejado un poco también el... Nuestro... Nuestros trabajos, ¿no? Nuestras vidas, todo ahora está con el grupo, ¿no? Y eso también sí que se nota, ¿no? Porque es como... Estás mucho más centrado en lo que haces, ¿no? Entonces, pues... Pues creo que esa es la gran diferencia. Es muy complicado, ¿no? La verdad que el mundo del arte en general está muy mal montado y hay muchas dificultades, ¿no? Y ahora mismo estamos en proceso de un poco menos que sobrevivir, ¿no? Pero teníamos unos aburridos ahí y un poco con otros trabajos y eso hemos decidido hacer esta apuesta y para ver si lo conseguimos. Pero más que nada no por eso solo, sino por tener la consciencia tranquila de dar lo mejor de nosotros y estar esforzándote y exigiéndote lo máximo, ¿no? Poder dedicar todo tu tiempo a lo que ahora mismo es el proyecto más grande que tenemos en nuestra vida. No sé, creo que cada canción tiene su curro, ¿no? Y no hemos intentado buscar un disco de temazos, sino que cada canción le hemos puesto las horas que se merecían, ¿no? Entonces creo que más que de temazos es un disco de estar un poco más currado, ¿no? Y querer que cada tema tenga su historia, ¿no? Lo que nos gustaría es, no sé, es muy difícil, ¿no? No sé, escoger una canción de las once porque es como si fueran hijos nuestros, ¿no? O hijas nuestras. Pero no sé, yo me quedaría con Guarda un aire. Porque para mí es la más personada. O la más madura, a lo mejor, huyendo también de estructuras. Es la que más libertad nos hemos permitido a la hora de componer. Es una canción que huye un poco de las típicas estructuras A-B, sino que se va desencadenando y va evolucionando hacia un clímax más hasta el final, ¿no? Tiene una evolución la canción. Sería la más diferente así dentro del disco para nosotros. Pues han sido dos años en Nomades, tocando muchísimo, ¿no? Recorriendo los países catalanes de arriba a abajo, coincidiendo con muchos artistas, con muchos músicos de estilos completamente diferentes a nosotros. Pero hemos ido conociendo a gente dentro de este mundo. Te vas fijando, vas haciendo amigos en la cena. Y al final, pues cuando haces un disco, dices, hostia, pues tengo más proximidad con estos artistas, ¿no? Y en el caso de Albert de Itacaban, pues eso, un poco la amistad que surge de la música, con Roser también. Igual, igual también, ¿no? En Gorka también fue así, ¿no? Porque este año pasado hicimos cuatro conciertos o cinco con ellos. Y claro, y haces también amistad, ¿no? Y fue un poco, pues, así. Es todo un poco por la amistad, ¿no? De con nosotros, con los grupos. Y también ver que para nosotros, sobre todo en nuestros inicios, pues ha sido un grupo importante dentro de la música que hacemos, pero más bien hacíamos, ¿no? Ahora también estamos desmarcándonos bastante. Vemos que no nos gustan ni las comparaciones ni las etiquetas tampoco. Pues el proceso es de las cosas que tú vas día a día, ¿no? Viendo, ¿no? Y lo que vives, ¿no? Es un poco transmitir lo que tú sientes respecto a las cosas que te van pasando, ¿no? Creo que eso es lo que... Y aparte de intentar transmitir, no sé, un mensaje, ¿no? Lo que queremos también es lo que jugamos un poco con las letras es para que no son letras tan poco directas, ¿no? Lo que nos gusta es que cada uno se haga su tema propio, ¿no? Y bueno, con este disco es igual, ¿no? Hacemos un poco como que las letras, a pesar de que es algo, no sé, personal, ¿no? Queremos que la gente se las haga suyas, ¿no? También lo que nos basamos un poco siempre desde nuestros inicios en las letras es un poco un canto a la esperanza, a la liberación, en el sentido de que somos una generación que nos ha tocado vivir un contexto bastante crítico, bastante complicado, ¿no? Y es ese no decaer, el superar las adversidades, el no conformarte con lo que te está sucediendo a tu alrededor, sacar las fuerzas de donde no las haya y un poco eso del pelear por que cambien las cosas, ¿no? Y más ahí en el país valenciano que hemos sufrido mucho durante muchos años y a ver si empezamos a ver un poco de luz. Es otro estilo también, ¿no? Que lo más bonito es que no hemos intentado copiar lo que allí funcionaba, ¿no? En ese momento. Y hemos ido haciendo lo que nos mola, ¿no? Y claro, y no sé, realmente es como que nos quedamos un poco ahí, no sé, contentos, ¿no? De que a pesar de que es una música que la gente no estaba a lo mejor puesta, no sé, a escuchar, ¿no? Pues está teniendo, no sé, acogida que está guay, claro. Nos sentimos sí que diferentes en el sentido de que en muchos festivales, en muchos sitios, ¿no? Conciertos, somos el único grupo que hace rock, ¿no? Entonces sí que te sientes un poco indie en ese sentido, ¿no? Indie de... No, no, pero no es independiente, ¿no? De todo ese estilo musical que allí es lo que más... Sí, hay mucho mestizaje en nuestra zona, ¿no? Y sí que es verdad que ese punto no indie, yo, nosotros siempre hemos dicho que hacemos rock, ¿no? Y eso ahí hay muchísima música dentro del rock, ¿no? Claro, y allí no solo hay bandas que... o sea, no somos la única banda que toca indie, que hay muchas bandas que tocaron. Claro, y rock también, claro, claro, o sea, no... No creemos que estemos haciendo indie nosotros tampoco, ¿no? Indie que somos tampoco, no sé, inventores de ningún estilo ni nada, ¿no? Hombre, esto de adelantar... Creo que, no sé, es diferente, ¿no? Es otro circuito... Sí que es curioso que los grupos valencianos sí que suben más, ¿no? A Cataluña, y los catalanes como que les cuesta más bajar, ¿no? Pero creo que son circuitos diferentes, bastante diferentes entre ellos, ¿no? Pero diferentes, no, está claro que es, en cierto modo, hay una unidad entre los dos circuitos por el tema de lengua, por el tema de política, por el tema de país, ¿no? Pero hay muchas diferencias en cuanto, sobre todo cuando subimos a Cataluña, en cuanto a logística, organización, llevan muchos años trabajando el tema de conciertos y ahí hay muchos colectivos, asambleas, plataformas, por la lengua, por la cultura, que apuestan por la música en directo en nuestra lengua desde hace muchos años, eso en el País Valencià está ahí un poco, aún hay muchos conciertos, pero no hay cierta profesionalidad, ¿no? Bueno, como que está todo ahí un poco, aún formándose, ¿no? Sí. Yo creo que no, la gente escucha igual músicos, o sea, música en inglés, que en castellano, que en catalán, que en la lengua. No debería ser un... No debería ser, pero sí que hay cierta barrera, ¿no? Y se ve también, pero creo que está cambiando mucho. En los festivales como el Viña, donde tú miras el cartel, y muchísimos grupos son barrencianos, ¿no? Y un festival nacional. Pero sí que creo que sigue existiendo una barrera en la... Sí, una cierta barrera. En la cabeza de mucha gente. Bueno, sí. Pues es una pregunta complicada, ¿no? Porque... Igual de aquí, 50 mil años... No, pero también no hay que compararse con Cataluña y queremos que... La independencia al país valenciano tiene otra velocidad, ¿no? Lo que no puede ser es que queramos coger atajos o vías que no tocan a la realidad que estamos viendo los valencianos, ¿no? Ojalá hubiese una independencia, pero hay mucho camino por hacer aún y creo que no nos vale toda independencia. Si queremos la independencia hay que construirla bien desde las bases y no desde arriba. Y por eso, ya te digo, habrá una independencia o no, pero la vemos lejos. De momento la vemos muy lejos. La B y la E la ahorramos. La O y la U lo mejor. No, pero es un poco estúpido en el sentido de que cuando hay una banda que tiene vientos, ¿no? Pues como que es algo normal, ¿no? Pero cuando haces uos... Son melodías al final. Es una melodía, ¿no? Como si estuviera cantando otra cosa, ¿no? Y lo hacemos casi que sin querer, ¿no? O sea, al final sale y dice, ostras, tenemos once temas y todos tienen algún huevo, ¿no? Pero tampoco es que lo hacemos pensando en que eso funciona o no funciona. Es algo natural, ¿no? Pero... Es por nuestra forma de componer también, ¿no? Fiorizamos bastante las melodías, trabajamos mucho las melodías antes de las letras y luego se acaban quedando melodías que... no sé. Sí, lo que queremos es que la gente que se le quede un poco, ¿no? Y la manera que la gente tiene para que se le quede es... lo más fácil es Nahum, ¿no? Pues nos hemos dado cuenta de eso luego, de que teníamos aún unas cuantas canciones con algún coro así, ¿no? Y la gente lo cantaba mucho y de forma natural lo hemos ido interiorizando y creo que forma parte un poco de nuestra esencia también de esos coros muy melódicos. Pues bueno, este año lo que queremos es tocar y tocar, ¿no? Tenemos conciertos ya cerrados hasta casi noviembre, ¿no? Y los podrán ver en bastantes festivales, no sé, el FESYOC, ACOMPAÑOVE, no sé, el Pirata Rock también, que es un festival nuevo. En Madrid también. Sí, sí, Madrid también. Con la plena presentación de los Amigos de Fuego estaremos aquí haciendo una fiesta valenciana mañana. Y no sé, un montón más. Tres tentaciones son salvajes. ¿Cuánto dinero ha sido lo que más te has dejado una noche en un casino, amigo mío o amiga mía? ¿Qué piensas, amigo mío, amigo mío o amigo mío o amigo mío? No. No dejó el paso, ¿no? No dejó el paso, ¿no? ¿Qué es lo pegas, tío? Tío, yo no he entrado nunca mucho. No sé lo que es. Nada, tío. No nos gusta jugar a los juboles en fin. ¿Qué piensas a decir? Smoking shows. Amistad. Donald Trump Odio Podemos No sabe lo que contesta Indie Alternativo Rock Indie Marihuana Indie Valencia Cambio Mariano Rajoy Odio La Infanta Odio Marguenda Mucho odio Senrayors Amor